Después de que en el Congreso del Estado se solicitó la salida de la Policía Federal de esta frontera, el presidente municipal Javier González Móquen señaló que concuerda con la medida, pues no es necesaria la presencia de los mismos. Dijo que no es que se satanice a esta corporación de seguridad, sino que más bien la policía local está debidamente preparada para responder en los casos en que haya necesidad, como fue ayer miércoles en el Valle de Juárez.